Enfermeros se lanzaron a las calles en 16 estados del país exigiendo medidas urgentes para proteger sus vidas del coronavirus. Ellos dicen estar preocupados por la cantidad de compañeros fallecidos durante la pandemia. Juan José Méndez está en Los Ángeles con la información. Juan José, adelante. Y para darte una idea, en California hay más de medio millón de enfermeras registradas. Y de acuerdo a ellos, las muertes de sus compañeros pudieron haberse evitado si les hubiesen proporcionado el equipo necesario para poder trabajar. Enfermeras y personal médico de varios hospitales en Los Ángeles y en todo California se unieron a las 200 acciones de protestas realizadas a lo largo y ancho del país en el Día Nacional de Acción por salvaguardar sus vidas. Estos trabajadores son los más expuestos al contagio por COVID-19. Hoy alzaron sus voces como nunca para que los hospitales les proporcionen equipo óptimo de protección. Lo que están haciendo aquí es que nos están dando una sola mascarilla para las 12 horas de nuestro turno, para los 2, 3, 4, 5 o 6 pacientes que tengamos, dependiendo en qué departamento trabajemos. Y al final de nuestro turno nos están pidiendo de regreso para lavarlas y regresárnoslas al siguiente día. En Miami, Florida, también los enfermeros alzaron sus voces exigiendo mejoras de sus salarios, un estado catalogado como uno de los epicentros masivos de contagio de COVID-19. Este virus nos puede contagiar a nosotros y nosotros sin saber lo damos a la familia y por eso el riesgo es más alto y queremos un poquito pago más para ese riesgo que estamos tomando nosotros. Igual clamor se vivió en Nueva York, donde trabajadores de la salud salieron a las calles exigiendo que en Washington aprueben la propuesta de ley Héroes de Estados Unidos. En marzo supimos que fue pandemia, porque en agosto todavía no tenemos estas herramientas, porque están lavando estas mascarillas y jugando con nuestra salud. En Mississippi, los profesionales de la salud no dan abasto y hasta las morques pueden desbordarse. Dolores Díaz, una enfermera de Texas, aún no se recupera del fallecimiento de su esposo Juan, quien se contagió del virus. Ella trabaja en un hospital haciendo pruebas de COVID-19. Y de no ser escuchados en esta maratónica jornada de protestas, el sindicato de enfermeros ya está planeando llegar hasta el gobernador de California, Gavin Newsom. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, regreso al estudio. Gracias, Juan José. Bueno, y recientemente los centros para el control y prevención de enfermedades reportaron más de 500 muertes de trabajadores de la salud en Estados Unidos, todo a causa del coronavirus. Gracias, Juan José.